Con Francia, en realidad vamos a hablar con alguien que está en Francia, con Juan y Moff. Juan Gonzalo te saluda, ¿cómo estás tanto tiempo? Hola Gonzalo, muy bien, qué placer poder volver a hablarte. Y saludo también ahí a Guido y a Daniel, los estuve escuchando hasta recién un ratito. Bueno, ¿alguna cosa quieras criticar? Estamos abiertos, ¿eh? Al contrario. No, no, para nada, al contrario, al contrario, me encantó la charla y lo que venían hablando, pero bueno, la agarré medio, desconcierto, la estuve aprovechando de bañando a mi hijo y disfrutar un rato con él antes de que se duerma. Y después me puse a escucharlo y que estaban hablando de los ciclistas y de la subida de la montaña. Y me pareció muy interesante, así que me gustaría volver a escucharlo. Bueno, buenísimo. Juan, la última vez que hablamos, creo, acababas de convertirte en el hombre récord del rugby argentino mundial de rugby. ¿Sabes qué hice este día? Y qué rica charla. Yo no hablé prácticamente, escuché esa noche, esa tarde noche, y sí, fue aquel día, aquel tan hermoso día. ¿Cómo va llevando este tiempo tan loco, Juan? Desde un lugar que hoy mira por el espejo retrovisor la crisis profunda de la pandemia, ¿no? Sí, exactamente. Como lo decís, si bien se lo dejó un poco atrás, todavía, como decís, se mira al espejo retrovisor y se le tiene mucho miedo todavía a la vuelta, a la posibilidad de volver a encerrarse, a la posibilidad de las pérdidas económicas de trabajo y las pérdidas sociales también, porque las reemplazaciones también se mantienen en el día a día, digamos, en el cara a cara. Pero no me voy a quejar, la realidad es que hoy en día estamos en otra etapa acá, cuando yo veo otros países y de lo que venimos, de lo que es acá, que ya estamos entrenando, por ejemplo, nosotros que estamos haciendo partido entre nosotros y que la calle, si bien se respetan algunas medidas, se vive todo mucho más tranquilo. ¿Te preocupa Rosario? ¿Te preocupa tu gente? ¿Cómo estás con eso? Siendo que Rosario y Santa Fe han estado bastante bien, bastante mejor que donde vivimos nosotros, pero bueno, no deja de ser preocupante, ¿no? Exactamente. Yo sigo día a día la realidad argentina, sobre todo por la familia y por los seres queridos y sobre todo porque es mi país y la verdad que es un poco preocupante, más que nada, porque hay distintos aspectos y yo, habiéndolo vivido acá, uno se da cuenta de las diferencias y a veces por ahí lo mal que podemos llegar a estar en términos de país. Pero bueno, ¿sabés qué? Yo he aprendido y de haber dado vueltas por el mundo, como vos lo habrás hecho, cuando digo, me abrió la cabeza en el sentido que he aprendido muchísimo de otras culturas, pero creo que el argentino, si nos pasa, por algo es. Creo que somos una de las pocas sociedades que podemos aguantar tanto y seguir adelante y siempre salir adelante. Dani. Hola Juan, Dani Arcuchi te saluda, un gustazo realmente. Hola Dani, igualmente. Esto que te planteaba Gonzalo de extrañar, Gonzalo es un, como sabrás, es un gran defensor de la vida del club y me sorprendí el otro día leyendo algo que vos dijiste y que es que llevaste el espíritu de duendes al Racing 92, o sea que en un rugby ultra profesional como es el rugby de Francia, vos tenés como una identificación con el club que no es común justamente en ese rugby profesional. ¿En qué lo vivís eso y cómo trasladaste esa sensación? Exactamente. Es muy interesante porque además, Dani, no solo lo empecé así mi carrera, sino que la pienso terminar y llevarla a un nivel más alto todavía, el hecho de que el club sea un club y mezclar el profesionalismo con el amateurismo, quiere decir, volver a esa frase que tanto me decía mi papá o mi familia, profesional de cabeza y amateur de bolsillo. Me encantaría terminar mi carrera así. Entonces, yo cuando llegué a Francia, yo no vine acá por una cuestión, digamos, económica, no vine acá por una cuestión, así sea personal, sino que vine por un objetivo claro en común que era progresar y poder jugar en el equipo en Argentina, los Pumas. Entonces, cuando me di cuenta que yo venía de un club que es amor y amor y punto, pasión, porque no sé si conocen duendes, por ser seguramente sí. Toda pulmón. La historia siempre habla a todo pulmón, que la pileta del club, por ejemplo, para que te des una idea y rápido lo cuento, la pileta del club duendes tiene forma de maní, de maní no, de maní con cáscara. ¿Por qué? Porque decían, dieron que siempre dicen que era Héctor, que en el club duendes no se querían nadadores, se querían jugadores de rugby. Entonces, si uno le hace una pileta derecha, la gente tiene tendencia a nadar. Entonces, imagínate que vengo de un club así, que era amor por la camiseta, la camiseta tatuada en la piel y el rugby en la sangre. Entonces, cuando llegué a Francia, me di cuenta que era todo lo contrario, que la gente, había gente que jugaba por el amor, hay gente que juega por la familia, hay otros que juegan por el dinero, las motivaciones son completamente diferentes. Y eso me choqueó tanto, yo mal acostumbrado, que para mí el liderazgo era hacer que todos piensen de la misma manera. Y llegué acá como un joven, que no me conocía a nadie, y me di cuenta que cuando iba los miércoles al club, y estaba cerrado con llave, porque no querían que vaya, decía, ¿en dónde estoy? Me hizo esa pregunta miles de veces, ¿en dónde estoy parado? Si yo vengo acá a hacer esto, me vuelvo a Argentina. Mira, yo en Duende estaba mucho más entrenado de lo que estaba en Francia, y había jugado ya un Mundial. Entonces, el hecho de decir que un día fue un día, siempre cuento la anécdota, fue un día muy importante para mí, el día que me muere solo, después de haber vivido con Juan Martín Hernández, cuando me muevo a la habitación, cuando estoy en el departamento solo, me agarro un vómito, me van a vomitar, me sentía mal, y creo que eso fue una señal que me dijo, bueno, ¿para qué estoy acá? ¿Realmente me sirve? ¿Vale la pena estar tan lejos de mi familia y mis seres queridos? Bueno, si es así, a partir de mañana voy a transformar esto en lo que quiero, en lo que amo. Y así fue, y empecé a generar una relación no solo con la gente, con los profesionales del club, con los jugadores, sino con la gente de las oficinas, con los hinchas, con toda la gente alrededor, y empecé a tomar decisiones en mi vida que hicieron que hoy soy identificado como un jugador, un niño del club, un fan del club, como se dice, que es un niño del club, y eso me llena de orgullo. Guido, ¿qué va? Bueno, te mando un abrazo grande, Juan, una maravilla todo este raconto que hiciste. Te mando. Es el recorrido de tu carrera, y hay un recorrido que nosotros vemos habitualmente de tu carrera, que es cuando estás adentro de la cancha, y bueno, es una animalada la cantidad de metros que a veces corres, ya sea de wing o de back. Y vos sabés que en ese camino, Juan, cuando te vemos correr, a mí siempre me pareció increíble, que vino al piso con Gonzalo, con Daniel, bueno, con Ariel en su momento, y Ezequiel Fernández Murs, vino Nani Corleto, que tiene un entrenamiento de técnica de carrera, una academia de aprender a correr puntualmente. La cual, incluso, yo le saco información, ¿eh? Bueno, eso es lo que te iba a preguntar. Yo te iba a decir que seguramente eras uno de los socios más calificados calificados de ese emprendimiento del mundo. Contame un poco de esa información que vos le sacás para lo que nosotros vemos. Si te cuentes la última vez que lo vi a Nani Corleto, porque usted, yo voy a decirla sincero, Nani Corleto para mí fue y será un ídolo, es un ícono del rugby argentino, y fue la persona, una de las cuales me inspiró también a que mi rugby sea por ahí lo que fue o lo que es hoy en día. Y yo cada vez que, nunca pude tener una relación cercana a Nani, porque él es un perfil más bajo y siempre le gusta mantenerse al margen de todo lo que pasaba. Y me pasó, les voy a contar la anécdota, me pasó hace este verano, no, este invierno. Yo estoy yendo a hacer las compras acá al supermercado, y voy a entrar al supermercado y aquí me cruzó, a Nani Corleto, con la familia. Y dije, no, me empecé a poner nervioso, le tengo que hablar, le tengo que decir, le tengo que hacer preguntas, tenía miles de preguntas. Y creo que la charla empezó y yo le dije, ¿cómo no traje mi cuaderno, Nani? Disculpame para anotarme, pero le dije, estuve viendo que estás con esto, con la técnica de carrera. Y me dijo que sí, yo le dije que lo estaba mirando mucho y todo, y empezamos a debatir la técnica de carrera. Y en un momento me doy vuelta así, veo que estaba su mujer, y ya íbamos 30, 40 minutos de charla y estaba su mujer, no se lo paraba en la puerta del supermercado. Esa es mujer y el hijo. Y tuve que decir, discúlpame, Nani, te dejo hacer tu vida, disfrutar. Pero si tenés la posibilidad de que nos encontremos de vuelta, me encantaría. Y yo te juro que si no te molesta, te filmo o me voy con mi cuaderno, porque para mí, yo me siento todo el tiempo un libro en blanco que quiero escribir, le quiero escribir para seguir aprendiendo. Muy buena, muy buena. Esa fue la última vez que lo oí. Muy buena, muy buena. Además, nada, es muy del rugby eso de clavarte 30 o 40 minutos hablando de cosas y colgarte de la vida y seguir de viaje. Me ha tocado de chiquito toda la vida a mí, es fatal. Pero, ¿vos sos deprocio o canalla? Es canalla. Ok, igualmente lo del librito es muy bielsa, sabelo. Sí, sí, sí. Muy bielsa, pero ojo, yo soy canalla, pero respeto muchísimo la gente. A mí también, como la gente como bielsa, también es otra persona. Pero yo leí un libro de bielsa cuando era más chico y me parece una persona que es brillante en su convicción de lo que hace. La convicción, y creo que también estuve viendo hace poco, por ejemplo, The Last Dance de Michael Jordan. Y me pareció brillante porque a mí no me gusta el básquet, nunca me gustó la cultura americana, pero Michael Jordan, creo, en el afán de hacer su serie, no se da cuenta que él rinde un homenaje a Phil Jackson, al entrenador de una manera increíble, y me hizo replantear muchas cosas, la importancia de un entrenador en los grandes equipos, con grandes jugadores, porque no funcionan por sí solos. Entonces me di cuenta que volvemos a lo mismo. Es decir, las convicciones de un entrenador, un entrenador respetado y que está convencido de lo que hace, convence al jugador, y por más de que esté equivocado o acertado, si el jugador está convencido, llegamos al mismo final. A ver, voy a reformular algo que alguna vez me dijo Mario Ledesma, creo que era que el argentino estaba considerado en Europa el más amateur de los profesionales. ¿Se puede decir que en Argentina vos podrías ser o ustedes pueden ser los más profesionales de los amateurs y en Europa los más amateurs de los profesionales? Yo creo que, por ejemplo, no. Creo que en Argentina hoy la cultura del rugby, generalmente el rugby, cuando yo digo el rugby, hoy tenemos tendencia, Gonzalo y Daniel y ustedes lo deben saber, con todas las cosas que pasaron, con toda la gente que hoy se tilda de rugby y por hacer cosas malas, yo siempre, y hablemos claro de esto, yo siempre digo que el rugby cuando me hablan a mí me hace una pregunta de ¿Viste los rugbyers? ¿Qué? No, disculpame. Bueno, yo soy rugbyers, yo laburo de esto, yo vivo, tengo una filosofía de vida y para mí rugbyers nunca en mi vida me vieron en un boliche. O sea que para llegar a hacer lo que hago y lo que tengo, nunca me vieron en un boliche haciendo daño o haciendo cualquier cosa que no deba. Entonces, digo, hay que saber diferenciar el hecho de que el amateurismo en Argentina para mí es sumamente profesional, creo que adoptó una cultura sajona y que cuando llegamos acá, creo que ya los equipos no están sorprendidos de la capacidad de trabajo y de profesionalismo que tiene el argentino, pero sí te entiendo lo que vos decís vos, que estamos considerados amateur porque para nosotros los clubes a los que vamos siguen siendo nuestros clubes. Claro, ¿qué pasa, Juan? Que hay un falso concepto en Argentina de creer que amateur es hacer algo por nada o no por plata. Amateur es de amar, viene de amor, viene de querer algo y cuando vuelve a ser más profesional que los amateurs es porque de golpe, vos decías, fuiste un miércoles. ¿A qué fuiste el miércoles al club? ¿A ver el club o quizás a entrenarte o a entrenar patada al touch? Lo que sea, y como un agregado a tu propia obligación de jugador, a eso me refiero, ¿no? Como que hay algo que se potencia. Y ni siquiera es una obligación, González. Claro, claro. Y ni siquiera es una obligación. Porque, por ejemplo, a mí me pasa hoy en día, hoy entrenar porque nosotros nos dieron una semana de vacaciones. Sí. Yo tuve una pequeña alerta en el pecho, no sé por qué, que qué me pasó entrenando, porque siempre estoy entrenando al palo. ¿Qué pasa? Les digo, mirá, yo me quiero quedar la semana de vacaciones, me dicen en el club, ok, pero vos tenés que descansar, tenés que descansar. Mirá, yo me quiero quedar, quiero volver a agarrar, a recuperar la semana, los días que perdí cuando me dolía esto. Y él dice, no, pero bueno, nos convencimos de que tenía que quedarme y hoy me pasa que estoy entrenando y me cebo tanto pensando en que tengo que mejorar, que tengo que... Y tengo un joven al lado, un chico que viene de firmar en el club, que tiene 18 años y lo pone a entrenar al lado mío. Y yo en un momento empecé a sentir mal porque me estaba dando mucha manija, me empecé a sentir mal y le digo, discúlpenme, me voy al baño, me voy al baño y me vomité todo lo que tenía. Vuelvo y vuelvo a la bicicleta y el preparador físico me había seguido, me escuchó a la fuera del baño y me dice, che, te escuché vomitar. Y me lo dice adelante del chico de 18 años. Yo le hacía cara como diciendo, no, no le dije adelante de él. Y me dice, no, no, pero frená, frená, frená. Le digo, no voy a frenar ahora, le digo. Si vomité es porque quiere decir que estoy mal, tengo que seguir mejorando. Y él medio como que en un momento lo tomó mal porque dice, vos no tenés límite, siempre querés más. Y después yo le dije, después cuando nos separamos, le dije, mira, adelante de un chico de 18 años. Tienen que tomar un buen ejemplo. No voy a terminar de entrenar porque vomité. Le digo, es cuestión de dar un ejemplo. Y ahí volvemos a hablar del amateurismo, del profesionalismo. Yo no me sentí obligado hoy a ir a entrenar, sino que lo sentí adentro mío. Lo sentí en el corazón, en los músculos, en todo. Sentí que tengo que dar más todavía, que todavía me da miedo volverme a casa sin haberlo dado todo. Absolutamente. Dale, Dani, dale, porque yo tengo varias para hacerle y no quiero abusar. No sé, Juan, que te escucho y lo que estás diciendo, todo tiene que ver con legado, ¿no? Lo que aprendiste en Duendes, lo que llevaste al Racing 92, esto que contás ahora de un chico joven entrenando al lado tuyo. Tengo entendido, también por, tal vez te estoy sobreinterpretando, pero que de las cosas que más te dolieron de no estar en los Pumas, de no volver a los Pumas, es de no poder aportar desde ese lugar como vos recibiste, por ejemplo, sé que lo mencionaste a Lucas Borges, por ejemplo. Y es una cuestión de transmitir, aunque a mediano plazo ya no sea que vos seas el protagonista. ¿Esto es así? ¿Esto es lo que más te duele de no haber vuelto a los Pumas, de no estar en los Pumas, que antes era una cuestión más política, si se quiere, ahora se podría? Sí, si bien, no vamos a mentir, yo lejos de la perfección y tengo un ego también y tengo unas ganas de seguir estando a nivel internacional y, como lo dije ya, estar en una lista, que hay una lista de 59 jugadores y yo no estar dentro de los mejores de Argentina me genera un dolor muy grande, pero para mí el dolor es una buena alerta. Siempre y cuando te duela quiere decir que lo vas a tomar como un desafío. Entonces, esa parte sí no te la puedo negar, que lo que como persona, como jugador en lo personal, sí me duele el hecho ese de no estar. Pero después sí, y lo dije y lo voy a seguir diciendo, es Argentina y los Pumas y el rugby me ha dado muchísimo y creo que hay un momento para todo. Entonces creo que hay un momento para uno jugar, explotar, y hay otro que es empezar a dar todo el aprendizaje, empezar a compartir este aprendizaje que uno tuvo, tuvo la posibilidad de compartir con gente muy valiosa y poder aportárselo a un chico más joven, porque en definitiva lo que queremos nosotros es que las generaciones que vienen sean mejores que las nuestras, no que nosotros quedara en la historia. A mí, yo odio que me digan que quedas en la historia, no es que odio, pero vos a mí me presentas cuando hablás del récord de los tries. Yo la verdad que lo que mejor quiero es que aparezca un pibe y que haga 200 tries. Juan, lo que vos querés hacer es batir tu propio récord. Bueno, y ahí vamos, que no te lo puedo negar a mí, porque yo hoy me siento, lo tomo como un desafío, entonces lo que yo digo es, más allá de aportar del lado que me toque, porque eso lo hago como un jugador más de un equipo, para mí lo más importante es el equipo y no los jugadores, pero en lo personal es como dice Gonzalo, yo quiero seguir batiendo récord, quiero seguir jugando, quiero seguir, entonces lo tomo como un desafío. Por ejemplo, en la última vez, la última charla que tuve con Staff Pumas fue, nosotros vemos el Mundial 2023, y yo me puse en mentalidad, jugar hasta el 2023 como mínimo en mi carrera y al mismo nivel. O sea que hoy estoy haciendo todo el esfuerzo, estoy hablando con ustedes, estoy acostado, estoy sentado en un sillón con botas de compresión, y esperando para comer lo que tengo que comer, para mañana ir a ser mejor, para llegar hasta el 2023 de lo mejor que pueda. Guido. Ah, una cosa impresionante. No estaba hablando con Luis Escola, estaba hablando con Juan y Moff, ¿eh? Eh, bueno, más o menos, ¿no? Claro. Yo estoy sentado y estoy tan lejos de todo eso que está diciendo, la posición y la expectativa, es una maravilla. Mira, Juan, hace un tiempo le preguntaba a Bochini, al Bocha, bueno, capaz que no lo has visto jugar, qué sentía cuando él daba un pase y el compañero se iba para el gol y terminaba convirtiendo un gol. En algún momento creo que también lo dijo Riquelme, que él prefería un pase a hacer él un gol, y en algún momento Palermo también ha dicho lo que fue hacer un gol contra el Real Madrid, o aquel gol contra Perú, que nos dio la clasificación para Sudáfrica 2010. Lo que no sé es qué remite para vos, siendo el tipo que más traes ha hecho, aunque no te guste que te lo digamos, o aquel trae frente a Irlanda, aunque quizás tampoco te gusta que te lo recorremos. ¿Qué es lo que se siente correr? Guido, Guido, reconozco que le dio, inmediatamente después le dio un poco de culpa, pero bueno, era la emoción del momento. Bueno, a mí me interesa que me describan, porque nunca lo voy a hacer, qué es lo que se siente correr con la pelota, con la camiseta argentina, yendo a la corrida en un Mundial, o en un Rugby Champions, o en algún partido importante, en alguna ventana, o algo por el estilo. Bueno, vos metiste tres incluso contra Sudáfrica de visitante. ¿Pero qué se siente ir a correr y apoyar a Nelingol en esas instancias, en esos partidos, con la camiseta argentina? Mira, para mí, mi corta capacidad literal, digamos, y la corta capacidad de reflexión que puedo llegar a tener, y la experiencia, yo para mí, en mi punto de vista, ni Borges, ni Neruda, ni cualquiera puede describirte lo que yo sentí en ese momento. Si encuentro palabras, el día que encuentre palabras, juro que escribo un libro, pero tantas emociones encontrás, que imagínate, yo siento que ni controlaba mi cuerpo, siento que esa mano que se levanta, y esa manera de correr, es el trabajo de muchos años, es muchas cosas juntas, y hasta el día de hoy, no le encuentro explicación. Mirá que le encuentro explicación a la jugada, te puedo describir la jugada perfecta, te puedo describir por qué hice cada movimiento, pero no el final, no te lo puedo describir. Contame de duel, de... Sí, sí, Juan, sí, dale. Le quiero decir a Aguido, cuando habla de lo de hacer un pase, o hacer un try, eso también habla, para mí, es la evolución de un jugador. Por ejemplo, yo traté de usar, de aplicar la inteligencia dentro del juego, y lo que yo hacía cuando llegué a Racing, por ejemplo, o lo que yo hacía cuando empecé a jugar los jugadores, es posible que lo haga ahora. ¿Por qué? Porque primero, todos me conocen. Segundo, mis capacidades físicas, si bien son las mismas, tenés que empezar a jugar con otras, sabés que siempre hay más rápidos, siempre hay más fuertes. Entonces, yo hoy traslado, y te digo, me da tanto placer participar en una jugada que termina en try, habiendo que hice un trabajo que quizá nadie se lo esperaba, pero que es menos vistoso, porque he evolucionado y he transformado mi juego, digamos, en rueda de auxilio, en vez de el espectáculo en sí mismo. Porque para mí, en definitiva, lo más importante, y gracias a Dios, justo firmó una entrenadora hace dos años, que al principio teníamos un pequeño problema con eso, porque me decía que yo estaba todo el tiempo corriendo para todos lados, pero él prefería que yo me quede en la punta, porque cuando empecemos a jugar bien, me iba a llegar la pelota para que yo me traje. Y yo le dije, disculpame, hace diez años que estoy acá, pero desde los cinco que he jugado al rugby, nunca en mi vida me quedé quieto en una punta. Si es por eso, prefiero que pongas a otro y te lo respeto con todo, pero yo quiero mostrarte que te voy a hacer una rueda de auxilio. Y él me dijo, mirá que vas a gastar mucha energía. Imagínate lo bien que nos llevamos ahora, que él armamos una cosa en conjunto, que es cuando la triple acción les da un punto al jugador. Entonces él hace el análisis de video ahora con los jugadores, qué capacidad tienen los jugadores de intervenir en la misma jugada más de una vez. Cada vez que intervenís en una jugada más de tres veces mínimo, te suma un punto. Y él va el lunes al video y lo dice adelante todos, y dice los puntos que sumó cada jugador. Estoy orgulloso de decir eso, a que el traje espectacular de tu vida, que vos decís, tiraste sombrerito, cambio de paso y todo eso. Claro, pero igual, Juan, para un hombre acostumbrado a ser trajes, puede ser un... O sea, es muy difícil poder graficar cada momento y cada instancia. Sin embargo, esa noche, en Cardiff, por una cantidad de factores, ese desenlace se justificaba, ese festejo se justificaba. O sea, es difícil encontrar tres partidos más importantes de la historia del rugby argentino. Por la circunstancia, porque era un cuarto de final del Mundial, porque era el bicampeón de las seis naciones, porque por el baile que le pegaron los primeros 25 minutos, que estábamos en la tribuna con pánico, diciendo, me da pánico porque Irlanda en algún momento va a reaccionar y no pasó ni media hora. Bueno, y no sé si ustedes percibieron, si bien pasó mucho tiempo, incluido en Mundial, Juan, nosotros lo vivimos, porque estábamos día a día con la gente de prensa, la cantidad de gente que a partir de ese momento en Inglaterra dijo, nuestro equipo es Argentina. Ustedes, o sea, la revolución que generaron, ustedes fueron un señuelo decisivo para que el norte, el hemisferio norte, se reformulara raclísticamente. Sí, sí, la realidad es que eso es verdad, es la verdad que fue esa sensación, y a veces me pongo a pensar si no es la misma decisión en todas las mundiales, como cuando Japón le gana Sudáfrica, como cuando Uruguay le gana Fiji. No porque duró más de ustedes, Juan. Porque ustedes fueron uno de los cuatro mejores. No es, exactamente, no es que no nuestro fue algo esporádico, sino que fue, yo creo que el equipo fue de menor a mayor en los cuatro años de trabajo que hubo, o menos, el equipo fue de menor a mayor y llegó al momento justo donde tenía que explotar de esa manera y creo que, como vos decís, nosotros mantuvimos un cierto nivel y fue de menor a mayor. Creo que eso fue lo que terminó cometiendo en decir, bueno, respeto a este equipo, me gusta a este equipo, soy hincha de este equipo. Dani. Sí, acá estoy viendo arroba y mof juan guión bajo, 35 publicaciones nada más en Instagram. No, no usas tanto, pero ahí con tu hijo, en acción. Pero te iba a preguntar antes de seguir, si sos de seguir mucho las redes sociales, si estás ahí pendiente de Instagram, esas cosas. Y ya fue, yo arranqué como todos, obviamente las redes sociales eran re importantes, yo tenía todas las redes sociales, hasta un año antes del mundial, del 2019, que un día empecé a meterme en la locura de que las redes sociales me hacían perder tiempo, que uno busca siempre el aval de todo el mundo, o el apoyo de todo el mundo, y no terminás entendiendo por qué gente te quiere y por qué gente no te quiere. Entonces como que entré en un mundo muy complejo y dije, bueno, voy a borrar todo, pero borrate, empezar de, o sea, sacar todo durante este año, el año previo al mundial, para solo concentrarme en el ranking. Te juro que me hizo muy bien, porque una cuestión es que estás a valorar otras cosas, pero también me di cuenta que estaba siendo muy egoísta, porque yo tengo la posibilidad de vivir y de llevar una vida y de ser un ejemplo para mucha gente que no les estaba compartiendo cosas que la gente realmente quiere saber y lo quiere saber de uno mismo. Yo prefiero que hablar yo mismo de mi persona que me lo cuente otro. Entonces por eso decidí volver a Instagram y a volver a poder compartir con la gente cosas que realmente soy yo. Lo que vas a ver en mis redes sociales soy yo. No me voy a inventar una vida, no voy a vivir, no voy a hacer cosas que no corresponden a mi carrera. Entonces hoy volví por una cuestión de generar un ida y vuelta con esta gente que siempre me apoyó y siempre me van a apoyar por lo que hice y por lo que hago. En realidad, Juan, mi pregunta tenía una segunda intención. Eso evidentemente te gusta explicar todo, porque tenía una segunda intención, porque no sé si te enteraste que ayer hubo un Instagram Live de un rugbyer, no un rugbyer cualquiera, y le preguntaron, jugador preferido a la Argentina, y este señor respondió, Juan Imoff, jugué con él en Racing y vi la forma en que se entrena. Además, es una gran persona y cerró. Por eso, Juan, si estás mirando esto, evidentemente no lo estabas mirando, espero que estés bien, hermano, dijo Dan Carter. No cualquiera, ¿eh? Sí. ¿Sabías eso? La verdad que es... Mirá, lo supe porque cuando lo dijo, obviamente yo agarré mi teléfono... Explota tu teléfono. ...y le digo, y miró así, tenía miles de mensajes, no sé qué, y decía, bueno, miró así, y Dan, que me había mandado, y me pongo a leer y le digo, la mera mujer estaba allá al lado de mí, y le digo, escucha, tuve una sensación muy rara, o sea, si bien yo no estoy buscando todo el tiempo que la gente me reconozca, pero yo he tenido muchas charlas muy ricas con Dan, pero bueno, que el hecho de que lo haga público es como que te afirma que, bueno, que era verdad, que lo que hablábamos, que las cosas que él me dijo cuando estuvo en Racing, las cosas que hacíamos, van de la mano a una sinceridad, a una persona capaz de decirlo en público, y le dije, lo único que le dije, me estás metiendo mucha presión, porque vos sabés que yo esto no lo tomo como un cumplido, sino que lo tomo también como un desafío, entonces mañana me voy a querer entrar más de lo que me entrenaba, y se reía y me dice, seguí haciendo lo que estás haciendo, que vas a jugar hasta los 40 años, me puso, y yo le puse que muchas gracias, y que él siga inspirándome, porque fue las charlas que tuvimos, y para volver a esto, una de las charlas más importantes que tuve con él, fue cuando ese Racing no conocía los jugadores, no conocía el nombre de los jugadores, y él me explicaba, en Nueva Zelanda no miran videos, no saben quiénes son los otros, entonces cuando estaba acá, aprendió a conocer a gente diferente, y un día vino, y yo estaba en el gimnasio, y solo, habíamos ido a ver un partido del Paris Saint Germain juntos, que él me dijo, vamos juntos a ver a esto, y nos estuvimos charlando toda la noche, durante el partido que yo, y vamos el lunes, y yo le cuento un poco la historia de mi vida, y él me cuenta la suya, que tenemos muchas cosas en común, y otras no, y cuando voy a estar en el gimnasio, fue un miércoles creo, y él pasa así, y me dice, Juan, me dice, la verdad que te quiero decir que te respeto mucho, yo me quedé delante, porque valoro muchísimo lo que haces vos, porque si yo hubiese hecho lo que haces vos, o si cualquiera tuviese la dedicación, que tenés vos para este deporte, nuestro deporte sería único, increíble, así que yo te respeto a vos, yo no sé si vos me respetás a mí o no, pero yo te respeto a vos, vos como persona y como jugador, y gracias, por lo que haces, y me quedé, pero me estás jodiendo, me estás haciendo un chiste, no, 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 en serio, en serio, porque siempre hacemos chistes, siempre nos decimos cosas en broma, todo, pero a veces es importante decir las cosas, y fue un año para mí que fue complicado, el año que vino a decirme eso, un año que yo, a mí me sacan una tarjeta roja, por primera vez en mi vida, jugando acá en Francia, y, y qué pasó, perdí mi lugar, perdí mi lugar en el equipo, y el equipo avanza a cuartas de finales de Copa Europa, arranca subfinales, y yo, hace unos años, soy del grupo de líderes del club, ¿no?, que se les llama, un grupo de líderes que toman decisiones, que ayudan al funcionamiento del club, y ese año, yo fui un día al grupo de líderes, y les dije, honestamente, yo puedo levantar la mano, y les digo, miren, yo no me siento capaz, hoy en día, de estar en el grupo de líderes, disculpen, no es de egoísmo, yo sé que por ahí, puedo llegar a aportar algo o no, pero lo más importante para mí, es recuperar mi puesto, y volver a ser creíble, creíble en el equipo, creíble, y, y, y volver a, a estar donde estaba, para poder, seguir trabajando, y ustedes saben, que a mí no me gusta hablar, si no me gusta hacer, y, fue después de eso, que él vino a decirlo, y me dijo que eso, lo había marcado mucho también, porque la, la capacidad que tenía yo, de salir de un lugar, sin parecer egoísta, y, y seguir entrenando, y seguir entrenando, creciendo que la posibilidad iba a venir, y yo no juego cuarta de final de Copa Europa, no juego la semifinal, no juego la final de Copa Europa, y nos quedamos, y la perdemos, y, y, y yo esa semana, seguí trabajando igual, y el partido, fui a la, a la, la entrada en calor de la final, mismo si sabía que no iba a jugar, la hice de la misma manera, y creo que eso le llamó mucho la atención, porque después de la final, a la semana siguiente, jugábamos semifinal de Top 14, y tuve la posibilidad, y, y de jugar, y, y parecía como que había estado jugando, eh, todo este último tiempo, entonces, él me hablaba de la capacidad, de mantener un, digamos, lo que es el entrenamiento en silencio, mantener una dieta, mantener una cabeza, una concentración, más allá de jugando o no, eh, es lo que él valoraba, entonces yo dije eso, tiene que ser mi ADN, si Dan Carter lo valora, quiere decir que es algo importante, y vamos a hacer que eso, que sea reconocido, por eso, y bueno, hoy me peleo, porque la gente me reconozca por eso. Claro, totalmente, Guido, ya te dejo la pregunta, pero quería aclararle, a la gente que lo está escuchando, a nosotros, y a Juan, o a Juan y Moffi, a nosotros, que hablar de Dan Carter, eh, es, a ver, en el, en el, en el régimen oseandés, es tan difícil, identificar un nombre por encima del resto, casi como en el fútbol brasileño, es difícil identificar un nombre por encima del resto, tal la influencia, o sea, tienen tantos jugadores que, que decir, bueno, Dan Carter es un nombre propio dentro de, de la meca del rugby mundial, donde hay, miles de nombres propios que merecen ser reconocidos, bueno, Dan Carter está reconocido por encima de eso, por eso, por eso sobresale, me hace reír, goza, porque, yo se lo dije, en tono en broma, pero se lo dije, porque él me hizo un chiste un día, que, que nos habían ganado con los Ollacs, me dijeron, me dijo que nos dejaron jugar 70 minutos, y que los últimos 10, sí, me cargaron de ganarnos en el mundial, él me hizo un chiste, y yo le he hecho un chiste, le digo, no, te olvidaste como te piso la canilla en ese partido, no sé qué, y R dice, no, bueno, pero quién no le va a querer hacer eso, estábamos hablando en broma, sí, sí, claro, claro, y él me dice, y yo le dije, y yo me reía todo, y le digo, sí, vos lo ves en culpa del mundo, y agradecerle, anda a agradecerle a todos los Ollacs, le digo, porque si a vos te hubiese puesto con Argentina, no te damos ni el premio al mejor amigo, digamos, al Fair Play, y se reía, y yo le digo, sí, ponés Juan Hernández jugando con los Ollacs, y ahí me dijo, no, sí, es verdad, y como diciendo, ahí bajamos un poco la palabra. Palabras serias, palabras serias, palabras importantes. sí. Tremendo guido. Bueno, Juan, después de, de, todo este raconto fantástico, yo creo que, tenés un lugar en el futuro, cuando te retires, en, en todo que tiene que ver con la exposición en los medios, porque es una maravilla, en cada una de las respuestas. Uy, que bueno, tengo laburo, eso es lo más importante. ¿Cómo, cómo? No, para mí el laburo es lo más importante, si ya me estás asegurando laburo, decime dónde firmamos, y yo me entreno. Yo creo que, yo creo que no te va a costar mucho, si querés estar en algún medio, por lo menos en función de lo que vas contando, y cómo lo contás. A propósito de eso, ¿qué experiencia te dejó el Juego Olímpico de Río? Vos fuiste a un, a un rugby seven, este, bueno, algo, este, que fue de mucha ilusión para nosotros, con el equipo de Gómez Cora, después, ha tenido buenas y malas, por ahí no jugaste tanto, no sé si desde el rendimiento, te pasó una cosa, y desde la experiencia de estar en un Juego Olímpico, te pasó otra, ¿qué sensación te dejó el Juego Olímpico y estar en un seven? Muy difícil, la verdad que es una, es un momento muy difícil, porque, si bien el seven es, es raro, y yo acostumbrado a jugar 80 minutos, eso sí, le da un lado más raro todavía, a la experiencia que tuve, porque, yo siempre juego con la concentración y con el cansancio de los demás, pero en 30 segundos, en un minuto de juego, o en siete minutos, es muy difícil, es generar una, digamos, una superioridad, para mí, era muy difícil encontrar en el momento justo, entonces, como que, desde ese lado rugbyístico fue complicado, pero, tenía un staff, de, digamos, puta madre, por así decirlo, que me han ayudado muchísimo, y que encontraron el lugar que yo tenía, que tenía el mejor lugar para darle al equipo, y era por ahí, a veces era dentro, y por ahí a veces fuera de la cancha, y tratando de, de, de mostrar que, que somos todo de carne y huesa, y que yo tenía las mismas presiones que todos, pero lo que pasa es que cuando llegamos a los Juegos Olímpicos, ahí me di cuenta realmente de lo que son los Juegos Olímpicos, ya no estás más hablando del rugby, estamos hablando del deporte mundial, estamos hablando de una nación, de un país entero, ya no es más en la burbuja del rugby, cuando me di cuenta de eso, como que, la presión que me metí fue demasiada, mucho más de la que debería pasar, y a veces haber manejado, para poder disfrutar los Juegos Olímpicos, entonces hoy te digo, la verdad que los Juegos Olímpicos, mucho respeto a los atletas argentinos que nos representan, me acuerdo, pero patente de charlas, o de hablar con gente, había una chica de tiro, los chicos de volei, la presión que representan los Juegos Olímpicos es única, entonces hay que tener mucho respeto, porque hay chicos que vienen de la nada misma, y les pedimos que representen al país de la mejor manera, entonces yo creo que, que para mí me dejó una experiencia increíble, en la parte deportista, pero como ser humano, me hizo hacerme muchas preguntas, y le agradezco muchísimo, porque creo que también, hizo que hoy, forje un poquito más mi personalidad, digamos de acuerdo a la presión que me meto, día a día. Juan, es bueno que lo sepan, es la segunda generación de Pumas y de Duendes, en este caso, su papá José Luis, fue socio fundador de los Pumas, fue integrante de la famosa Gira del 65, pese a que Juan sufrió mucho el Seven, Duendes hizo su primera aparición fulgurante en el rugby porteño, justamente ganando un Seven de la UAR, cuando yo recién había nacido, según me ha contado mi viejo, que era emblemático de Duendes jugar al rugby de siete, porque es una especialidad muy distinta, y quiero que me hables un poco de Duendes, de qué es Duendes, porque bien decía Dani, cuando hablan de Juegos Olímpicos, hablamos de, por cada deportista un club, detrás de cada deportista olímpico hay un club, detrás de cada uno de ustedes hay un club, y tu club toda la vida va a ser Duendes. Claro, yo, mira, ahí te formulo, y la oración con Duendes sería, detrás de cada jugador hay una familia, y cuando hablas de familia hablas del club, y cuando hablo de familia quiere decir, no hay solo amor, hay muchas cosas en una familia, no se trata solo de amor, hay muchas emociones, y hay muchas cosas que se viven, yo creo que lo que hace diferente al club, es la capacidad de transmitir la pasión y el amor por lo que hacemos, y esa presión que yo digo, esa presión de que sabes que, por mala suerte que es así, porque obviamente tiene su lado bien y su lado malo, con saber que la presión que sabes no es bueno en el club, en Duendes, si vos no cumplís las expectativas, va a ser más difícil hacer relaciones, va a ser más difícil, si uno no cumple las reglas, va a ser más difícil ser bien visto, entonces todo eso hace que, todo gire en torno al rugby, y a la forma que uno vive el rugby, entonces cuando a mí me dice Dan Carter, que soy respetado por esto, y yo entonces digo, vení que te traigo a Duendes, va a tener que respetar a mil socios más, absolutamente, entonces lo que yo digo es, el club es el, si bien siempre hay ovejas negras, siempre hay jugadores más talentosos, pero hay que trabajadores, pero yo crecí en un club, que me mostró las reglas básicas, lo simple, muy bien hecho, y estoy orgulloso de que hoy en día, sea para mí, lo más importante que tengo, y que tuve en mi carrera. Y, a ver, me cuesta, no debería, pero me cuesta, hacer referencia a lo que vivimos el año pasado con Jaguares, pero bueno, Jaguares es una historia distinta a los Pumas, vos nunca podías hacer jugador de Jaguares, porque tenés tu club, tu franquicia, por decirlo de alguna manera, en la cual jugás regularmente. Pero ahí sí aparecen, oye, otra vez aparece Duendes, como aparecen tantos clubes de Argentina, me parece que ese es un paso enorme hacia adelante, que ha dado el rugby argentino en las últimas décadas, ya no existe más esa cosa inverosímil, de decir un Tucumán en los Pumas, hoy llevamos ya cuatro santiagueños, que han pasado, o están pasando por los Pumas, y ver a un tipo como Emiliano, que bueno, Emiliano no es ni más ni menos, que otro caso de familia emergente, ¿no? ¿Cuántos vos Félix han jugado en Duendes? Y sobre todos, todos, los Félix juega en Duendes, los tres, los tres que están antes de Emiliano, y Emiliano el cuarto, pero yo jugué con Camilo, jugué con Simón, y jugué con Maxi. Claro, bueno, Camilo... me falta jugar con Emiliano. Bueno, lo has visto jugar, imagino. Obvio, pero sobre todo, cierro los ojos, escucho un partido, y ya me lo imagino, o sea, Emiliano, imagínate que yo lo conozco como si fuese un hermano, como un hermanito, o sea, nos criamos en el club, todo el día en el club, cuando yo hablo todo el día, era de martes a domingo, porque los lunes no abren, martes a domingo, todos los días en el club, y Emiliano, pateábamos juntos, después hubo un momento que la brecha de edad se abrió, pero Emiliano nunca le tuvo miedo a nada, como yo tampoco nunca le tuve miedo a nada. Claro. Entonces Emiliano se metía a jugar con los más grandes, y eso es lo que hace que hoy sea lo que es Emiliano también. Claro. Esa capacidad de poder adaptarse a cualquier tipo de situación, a jugar con los de primera cuando tenía 12, 13 años, que en Duendes no es fácil. No, 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 no. Porque yo cuando jugaba con los de primera, a la tocata, errabas un pase, y te mataban. Y era más duro que acá. Acá te dicen, bueno, next job, y dicen, cuando ya de ambuló, y dicen, te tocan el hombro, y te dicen, la próxima. En Duendes, erraba un pase, y te echaban una puteada. Claro, claro, claro. Escuchaba desde la pileta hasta el loteo 2. Claro, claro, claro. Está bien, y en él pongo de referencia algo que es una mala noticia y una buena noticia al mismo tiempo. Para los que hemos disfrutado mucho del fenómeno Jaguares, para mí es un programa de familia era ver a Jaguares, y en eso incluyo a mi hijo Fermín, que tiene apenas 8 años. Te imaginarás lo que significa replicar con él lo que yo hice con mi viejo tanto tiempo, y ver que, bueno, Jaguares hoy está desmantelado, el año que viene seguramente volverá, en la medida que esto se normalice, volvamos a la presunta nueva normalidad, volverá al Super Rugby, volverá a Jaguares a jugar, con otra lógica. Pero también hay un lado positivo detrás de este desmantelamiento, que es, que ya no es el ombliguismo argentino, es decir, qué buenos son fulano, fulano y fulano. No, se los están llevando, se los lleva el primer mundo del rugby a estos chicos. Y ahora, como a vos. Yo te digo, la verdad, es complejo porque, lo que yo te digo, lo que a mí me tocó hacer en Francia, no es fácil. Lo que han hecho jugadores acá en Francia, cuando nosotros vemos un jugador como Fernández Lobe, que se va de Tulón, y que la gente lo aplaude, y le pone una bandera, cuando vos ves gente jugando en Pro de 2, como puede ser un Bustos Moyano, como puede ser, hay gente que han hecho una carrera en Francia, y el problema es que muchos chicos se van a dar cuenta cuando vengan, y es lo que habla Emiliano, le digo, si tenés la posibilidad de la Europa, le digo, Emiliano, te vas a dar cuenta que ya no es rugbyísticamente, es empezar una nueva vida, es empezar de cero. Vas a llegar acá, y vos en Argentina, en Jaguárez, Emiliano Boffelli, esto, le digo, a mí me pasó, que llegué a París, yo venía del Mundial, de Pampa, 15, y me miraban el flaco este, me miraban, y 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 me dicen, este no sé si está para jugar, este es serio, pero Racing está contratando cualquier cosa, y después, tenés que lidiar con otra lengua, con otra cultura, y tenés que, y sobre todo para mí, lo más importante, que es el desarrollo, el desarrollo es un vacío, en el pecho, en el estómago, que es imposible, entonces, eso es lo que te hace vos, o querés o no. Ahí me llevas a la pregunta, que te quería hacer hace un rato, y es, que es algo que, a ver, quienes tenemos, hemos tenido la chance de viajar mucho, valoramos mucho ciertas ciudades, hasta en casa tenemos la fantasía, en algún momento, de tener una experiencia, de por lo menos un tiempo, meses, viviendo en alguna otra sociedad, y decimos, mirá, mirá, Juan, hace, vive de lo que le gusta, de su pasión de toda la vida, lo contratan, y vive en París, también me pasó hace poco, haber estado con Mauricio Pochettino, que vivía en Londres, y Pochettino dirigía Tottenham, era Gardel, Tottenham, dos años después, llega a la semifinal de la Champions, y me dice, no, yo no, yo prácticamente no conozco Londres, yo no sé lo que es el circuito teatral de Londres, entonces quiero saber, vos vivís París, o es otra lógica, detrás de la historia. Es la última que tengo puesto los auriculares, que mi mujer no está escuchando esto, porque entre mi mujer, mis padres, mis papás, y mis hermanas, que son las que más me critican eso, dicen, ¿cómo puede ser que, yo no conocía, no conocía a Louvre, nunca había subido a la Torre Fé, no, 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 la verdad que, París, para mí, yo estoy en París, para mí fue secundario, para mí lo más importante era, es hacer una carrera arduística, poder dejar un nombre, que mi hijo, que mi mujer, y que mi familia disfruten de París, pero yo tengo cosas más importantes que hacer, pero, vamos a volver, y vamos a hacer un punto ahí, vamos a volver un poquito atrás, me di cuenta también que conocer la ciudad, conocer la cultura, e informarse, la historia de donde uno está, también lo forma como jugador al final, entonces, aprender lo que es la vida de París, en sí mismo, me ha ayudado también a que, a entender la cultura francesa, y lo que es, lo que quiere el presidente, por ejemplo, para el club, claro, entonces ayuda muchísimo, pero si te estoy sincero, a mí cuando me preguntan, che, tengo un amigo que va a París, recomendame un restaurante, no, Juan, para que están diciendo, para un restaurante hermano, como diciendo, a mí me está preguntando, como que, cuando la gente que dice, no, Rosario me dicen, los boliches, y yo digo, qué boliche puede, qué sé yo, no tengo ni idea, nunca en mi vida fui a un boliche, no te puedo recomendar un restaurante, y si como todos los días lo mismo. Bueno, dale bola a tu mujer, y a tu hijo, entonces si andás y salís, y vivís París, Juan, la verdad que, un enorme placer tener esta charla, ojalá en algún momento, te podamos ir a ver. Te digo esto, Monza, te digo esto, pero estoy, vivo, ahora en este momento, yo hablo con usted, tengo la suerte de poder ver la Torre Isabel, y agradezco a la vida, la posibilidad de llamar, y la agradezco a ustedes, por eso siempre digo, y como para mí, lo que decía Dani también, en mi Instagram, puse un tiempo, hice una foto diciendo, gracias a todos ustedes, por haberme hecho lo que soy, gracias a los argentinos, porque yo hoy, disfruto, si bien tengo una responsabilidad enorme, y me meto muchísima presión, disfruto, disfruto de esta presión, y de esta vida que llevo. Abrazo gigante, Juan, muchísimas gracias por este rato. Muchísimas gracias a ustedes, y espero volver a hablar pronto, espero que no los haya cansado. Un placer, no, hermosísima charla, hermosísima charla, Juan y Moff, desde París, y nosotros acá, y ni siquiera con una cuarentena estricta, Dani.